Sí, realmente el trabajo que se ha hecho es muy valorable porque no solamente es recuperar un piso, un cielo raso, un techo o pintar las paredes, sino que esas paredes, ese piso, nos cuentan cosas. Sería recuperar lo intangible. ¿Por qué? Porque la memoria es importante. Pasaron fiestas de casamiento, fiestas familiares, los bailes, las cenas de canelones y todo eso hace a la vida, al día a día de San Carlos Norte porque evidentemente era necesario cuando se iniciaba la década del 40 tener un espacio para poderse nuclear y poder compartir este tipo de momentos. Y por 1941 es cuando se abren las puertas de este salón, con el bar, con el billar que era muy típico de ese entonces. Y como te decía, justamente lo importante es la recuperación patrimonial que se hace en el pueblo. Es lo valorable y es lo de destacar. Me contaban por ahí que para la inauguración hasta el gobernador se hizo presente. Sí, es que realmente, digamos, San Carlos Norte en muchas oportunidades estuvo ligado a la figura de gobernadores. Por ejemplo, San Carlos Norte fue la primera localidad que logra la iluminación o la electricidad en la zona rural. Y justamente fue Silvestre Beigny el que puso su granito de arena para que esto sea posible. Bueno, este salón como otros lugares importantes de la localidad seguramente pasará a estos recorridos que se hacen y a incorporarse como un elemento más a la historia de San Carlos Norte. Sí, evidentemente la idea es esa. Es poder ir recuperando espacios, objetos, no solamente, como te decía antes, de la parte de lo que es un edificio únicamente, sino todo lo que nos cuenta ese edificio que es invalorable para las generaciones futuras, que deben saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que les va a proveer un futuro mejor.